Es imposible recuperar la confianza con un gobierno que ha cambiado de criterio 15 veces. ¿Cómo se puede confiar en una persona que ha liquidado su programa de investidura y su programa electoral? Usted no se presentó a las elecciones con este programa. Usted ha hecho un ejercicio de travestismo político como nunca hemos visto en la historia de la democracia española. Haré cualquier cosa que sea necesario para sacar a España de esta situación, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer. La economía española crecerá con claridad y empezaremos a crear empleo. Nunca me habrán oído hablar de prematuros brotes verdes, de periodos de bonanza o de recuperaciones a la vuelta de la esquina. Usted ha subido los impuestos, usted ha congelado las pensiones, usted ha bajado los sueldos de los funcionarios, usted no ha estado a la altura de las circunstancias. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí, los chuches, va a subir el IVA de los chuches también. El tipo general del IVA aumentará tres puntos, del 18 al 21, el tipo reducido del 8 al 10. Una política económica que nos ha llevado a unos niveles de paro por encima del 20%, más de 4.700.000 españoles quieren trabajar y no pueden. Ahora le digo que usted no tiene arreglo posible y que ha llevado a España a una situación lamentable en materia económica, generando más paro que en ningún país de la Unión Europea. En un periodo de recesión no se crea empleo, se destruye. Pensar que cuando la actividad económica se contrae se puede reducir el número de desempleados es creer en varitas mágicas o en dislocadas políticas arbitrarias. Señor Rubalcaba ha sido miembro del único gobierno en la historia de España que ha congelado las pensiones. Decir la verdad, para mí las pensiones es un compromiso irrenunciable. Nuestra intención era revalorizar las pensiones, por eso hemos esperado hasta el último momento, pero esos datos no nos lo han permitido. Ya no sé dónde estamos, porque ha dicho usted una cosa, la contraria y la contraria de una cosa y la contraria. Caben dos posibilidades, que esa agencia tenga razón y mejor información que yo, lo cual es muy posible, o que no sea así, lo cual, pues a lo mejor también es posible o no, ¿qué más da?